Ya tú sabes Las cosas se dieron Y no me arrepiento Tú eres mi vida Tú eres mi cielo Nadie como tú ¿Quién podrá entenderme? Si solo con tu amor Yo quiero la vida Ya no quiero nada Solo estar contigo Mami yo soy tuyo Mami tú eres mía Vamos a vivir Baby amo olerte Baby amo sentirte La forma en que me toca Es que amo amarte Amor no tengas duda Que contigo ahora y siempre Estaré en arena Tú eres mi cielo Amor no tengas duda Que contigo ahora y siempre Estaré en arena Tú eres mi cielo Ya no tengas miedo Cuando sientas frío Ven y dame la mano Y seré tu abrigo Y seré tu abrigo Eres mi presente Pasado y futuro Tú eres la niña Que alumbra mi vida Y si contigo aprendí Lo que es el amor Lo que es el amor Como tú ninguna Por ti daría mi vida Sin pensarlo dos veces Prefiero la muerte Amor no tengas duda Que contigo ahora y siempre Estaré en arena Tú eres mi cielo Amor no tengas duda Que contigo ahora y siempre Estaré en arena Tú eres mi cielo Mi amor 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 Bebé Mi vida empezó a tener sentido Desde que llegaste estuda Te doy gracias a Diosito Por cumplirme los pedidos Te amo mi chucha Te doy gracias In this song